Agricultor, en Agrosaforte asesoramos sobre los tratamientos más adecuados, plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos. Disponemos de pastillas enraizantes para plantones y hortícolas. Consulta sobre tratamientos para plagas, los mejores abonos ecológicos. Somos distribuidores exclusivos de rocinante, tu escudo contra los ácaros, que potencia la actividad biológica, reduce el riesgo potencial para manipuladores y aplicadores y sin problemas de manchado de frutos. Y de Gesta, la mejor solución para luchar contra las malas hierbas de difícil control y el desembarado, lista para su uso, desecación de varetas. Tenemos todo tipo de herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjos, frutales, plantas hortícolas, plantas tropicales, aguacates, previa reserva. Agrosafort, calle Palmera, polígono industrial de Miramar, teléfono 96 280 2087. Agrosafort, la solución a tus tierras y tus cosechas personas. Agrosafort patrocina el magazín diario de Telesafora. Soy Karina Benzur, de Lima, Perú, pescadora artesanal y he venido a España para aprender de las mujeres pescadoras y de Adomar. Hotel RH Bairen de la platja de Gandia. Un dels espais més triats per els visitants i turistes que venen a la platja de Gandia a passar les seues vacances. I també és el lloc triat pel magazín de Telesafor. Però avui el saludem des d'ací, però ens tornem a anar a un altre espai i ens anem fins al centre de Gandia, perquè ahir hem quedat amb la presidenta de l'Associació de Dones de la Mare, Adomar. Sí, no fa molt vam parlar amb Raquel Llopis, però hem volgut tornar a parlar amb ella per aprofitar la reunió que ha mantingut amb una dona pescadora artesanal que ve des de Lima, en Perú. Ella està fent contactes per tot l'estat espanyol perquè ella vol fomentar l'aparició d'una entitat, d'una associació de dones de la mar allà, en Perú. I com és pescadora artesanal necessita, no un poc, referències. I quina millor referència que la d'Adomar. Hem quedat amb la presidenta de l'Associació de Dones de la Mar del Grau de Gandia, Raquel Llopis, i amb aquesta pescadora artesanal que ve des del Perú. Volem conèixer la realitat de les dones de la mar d'allà, del Perú, i com estan anant aquestes reunions en tot l'estat espanyol, inclosa a la Cí Gandia. Veiem aquesta entrevista. Doncs bé, així estem ja preparats per aportar aquesta realitat. Una vegada més parlem d'Adomar, l'Associació de Dones de la Mar del Grau de Gandia, que tornen a ser referents. Ja ho haurem dit, però ara anem a aprofundir. Des de Lima, Perú, han vingut per a conèixer com es fan les coses i com es fan bé. Ok, bueno, ja la coneixen, Kevin Avensur, Karim, Karim Avensur. Karim, muy buenas tardes. Buenas, jo soy Karim Avensur, pescadora artesanal de Lima, Perú. Ara coneixeremos un poco tu realidad, la realidad de este sector en Lima, que creo que no tiene nada que ver con el que estàs comprobando aquí en España. Y clar, volia conèixer la realitat, el treball des de Adomar i la seva presidenta, Raquel Llopis. Raquel, molt bona vesprada. Hola, molt bona vesprada. Bueno, Raquel, suposo que tot un plaer, no?, que des de Perú, Lima, es fixen en Adomar, és tot un luxe, no? És tot un luxe i un honor, un honor tindre una companyera que vinga des de Perú i que se vaja fixat en el nostre treball en Adomar, doncs què podem demanar? No podem demanar res més. Bueno, Karim, després de aquesta visita aquí en Gandia vas a seguir la ruta. Tu llegaste, la primera reunió fue el 15 de junio, acabas en Madrid, porque de aquí vas a Madrid. Un primer balance de todas las reuniones que estás teniendo, porque el objetivo es conocer realidades de mujeres del mar, del sector de la pesca, que se reúnen, se asocian, se juntan para mejorar su situación, ¿no? Ese es el objetivo. Sí, visibilizarlas, buscar una igualdad. En Perú somos más de 2.000 mujeres que nos dedicamos al mundo de la pesca y no estamos reconocidas, somos invisibles. Es por eso que yo he venido para aprender, aprender como ellas ya tienen, yo siempre digo, las mujeres españolas nos llevan décadas de aprendizaje, de un respeto y eso es lo que buscamos, una igualdad en el sector pesquero. Claro, sembla mentira, Raquel, que en tot el que te lo has superat así, que hi hagi realitats en altres parts del món que estan tants anys enrere, sembla mentira, ¿no? Sí, sembla un poquit estrany, pero bueno, también hay que evaluar la forma de pensar, las seues leyes y todos no podemos tener el mismo. Unos países también estamos más evolucionados y los otros están un poquit más de retraso, pero es ley de vida, no podemos cambiar de la noche al matrimonio, no podemos cambiar todo. Así es. Carín, la primera reunión, ¿dónde fue el 15 de junio? ¿Por dónde empezaste la ruta de contactos? Empecé con Mujeres Salgadas en Galicia, donde me explicaron la formación, cómo empezaron, cuáles son las barreras y cómo debo yo tener el camino. De ahí estuve en Amar Carril, también en Galicia, que es un poco más mi realidad, porque eso es una asociación pequeña, que es lo que yo voy a empezar a formar, y de ahí ya he venido aquí a domar. Yo estoy sorprendida y agradecida en todas las asociaciones por esas ganas de compartir sus conocimientos, de darme una ruta, darme un camino y decir, por acá no vayas, por aquí sí vayas, debes hacer de esta manera. Yo estoy sorprendida y voy con todas las ganas de replicarlo a mi realidad peruana, porque es necesario que una actividad que genera ingresos económicos de gran importancia, que haya una igualdad, que tengamos derechos, porque tenemos los mismos deberes, entonces debemos empezar a tener los mismos derechos. Y te quedan dos paradas más en Madrid, ¿verdad? Sí, en Madrid voy a estar con Fede Pesca y con la red de mujeres en el sector pesquero. Muchas ideas de las cuales te estás absorbiendo, estás empapando, y has dicho algo de empezar con una asociación pequeña, pero la idea supongo que es poner esa semilla para que eso luego vaya creciendo y cambiar las cosas a lo grande en tu zona, en tu país. Sí, yo con lo que estoy aprendiendo, tengo toda la, como se podría decir, el know-how, lo que he venido a aprender para poder replicarlo allá. O sea, me sorprende cada vez el orden, el respeto que se tienen, ¿no? Y las cosas, los consejos que me han dado para poder hacerlo viable. Me voy muy agradecida de Raquel, de su tiempo y de sus enseñanzas. Bueno, Raquel, comentas un poco como anfitriona, ¿no?, en nombre de Adomar, como presidenta de la asociación de dones de la mar del Grau de Gandía, como habéis estado ocupando el tiempo de la visita de Karin, y porque tengo entendido que en llegar, en estar en las barcas en el port de Gandía, esa complicidad que hay entre hombres y dones profesionales del sector de la mar, todos saludándose, respetándose, parece que eso le ha cridado la atención. Sí, le ha cridado la atención porque, claro, yo la he presentado esta matí, porque ahir nos vamos a ir, va a venir tarde, y ya va a ser más entre las dos, hoy ya ha sido más institucional, y claro, yo la he presentado allí al port, se presentaba a todos, a las compañeras que han podido venir, y decía, ah, es que esto yo no lo había visto nunca, es que aquí nadie se grita, ah, tú eres la peruana, ah, muy de gusto, eso. Y a ella, pues, le ha impactado, decía, bueno, eso es un otro mundo. Y yo me alegro que hagáis disfrutado, y he pegado una vuelta por Gandía, le he explicado cosas, se me va a decir un ratito, y es lo que yo le he dicho, tienes que venir con más tiempo. Claro. Bueno, nos pasamos al castellano, para que ella también nos entienda y pueda aportarnos en esta charla. Claro, supongo que consejos, desde Adomar, Raquel, muchos, porque son trámites administrativos, burocracia, papeles, plazos a cumplir para crear oficialmente una entidad, y eso que te permita poder aprovechar esas líneas subvenciones, ayudas, y que las administraciones te tengan presente. Desde Adomar se le ha dado un poquito la lección. Sí, desde Adomar la hemos aconsejado, le hemos dicho cómo empezamos nosotras, le hemos dado muchos consejos, y sobre todo que hemos aprendido la una de la otra, porque es la que hemos estado prácticamente en contacto las dos, y desde Adomar hemos visto la realidad que están sufriendo ellas allí, y nosotras la realidad que tenemos aquí. Le he comentado que le queda mucho por andar, pero tiene que tener constancia, y sobre todo la ilusión por hacer las cosas y rodearse de un buen equipo, porque si se rodea de un buen equipo, poco a poco, sobre todo no tiene que tener prisa. Es sin prisa, pero sin pausa. Claro, y mucha paciencia para ir superando cada uno de los trámites administrativos necesarios para configurarse oficialmente como asociación. ¿Y está bien la idea de empezar con algo pequeñito para ir haciendo camino? Sí, yo creo que sí. Yo creo que va bien encaminada. Y aparte creo que cuenta con muy buenos apoyos, y tiene mucha cabeza. Mucha cabeza para hacer las cosas, y sé seguro que antes de lo previsto va a tener la asociación. Y ya nos ha dicho, y ya me ha dejado caer, que igual nos lleva para Perú, ¿no, Karim? Claro, para que mejor que las vean personalmente, y la motivación que tengo yo la puedan transmitir hacia ellas, porque Perú es un país con un alto grado de machismo, de violencia, entonces yo cuando expongo a los ministerios digo eso, póngame una embarcación, vamos a llevar a las mujeres a la mar, que ellas se valgan por sí mismas. Y ahí, cuando ellas se puedan valer por sí mismas, no van a tener que bajar la cabeza cuando hayan injusticias. Insistiendo en ese ambiente machista en Perú, como desafortunadamente hay muchos otros lugares del mundo, me comentabas tú, antes de empezar la entrevista, una anécdota lamentable, cuando tú fuiste a hacer la cara, quiero esto, por el hecho de ser mujer, coméntanos, porque por el hecho de ser mujer, como que va a ser que no. Sí, bueno, todo empezó el año 2001, cuando yo quise llevar el curso de marinero de pesca, fui a los 19 años y me dijeron, tiene que venir tu papá, tu hermano, o tu marido, el hombre que va a hacer el curso. Entonces yo dije, no, pero si acá no dice que tiene que ser sexo. Y le dije, mira, yo en Lima lo hago hace tiempo, yo había ido a una provincia y acá está mi inscripción. Desde el primer día tuve una relación hostil, hasta que el profesor dijo, ella es futbolista. Yo les demostré que era futbolista y desde ahí me dijeron, bueno, si eres futbolista, puedes entrar al mar. Eso te hablo del año 2001. El año 2018, ya yo con una embarcación, con un motor, quise pertenecer a un gremio de pescadores y también me dijeron, casi 20 años después, tiene que venir tu hermano, tu esposo o tu marido. Y yo le dije, ¿por qué? Y me dijo, ¿eres hija de pescador? No. ¿Tu esposo es pescador? No. ¿Y tú para qué quieres pertenecer acá? Entonces yo le dije, porque soy armadora, tengo embarcaciones y quiero hacer las cosas como se debe. Tengo mi carnet de pesca, he llevado los cursos para ser patrón. Discúlpame, pero no se puede, no cumplen los requisitos. Entonces ahí fue cuando yo me puse triste, pero de ahí dije, no, yo tengo una... Yo soy ingeniera pesquera y creo que tengo la suficiencia y los derechos para pertenecer a una. Entonces dije, mejor hago yo una. O hago una asociación de mujeres que también sea inclusiva y nos pueda permitir a las mujeres del rubro tener una asociación donde podamos crecer como profesionales del mar. Estamos hablando de igualdad de oportunidades. Yo no sé si en algún momento de la charla sabes, conoces, que Adomar ha conseguido algo histórico y es que a través de una legación en una ley estatal del ámbito del sector de la pesca, por primera vez en una ley estatal, gracias a Adomar, se hable de igualdad de oportunidades en este ámbito. Sí, justo a mí me parece algo positivo que yo busco esas... Quiero llegar a eso, a mi país, y demostrar que no somos una ni dos, somos más de mil mujeres en el sector de la pesca en el Perú que somos invisibles. Por ejemplo, ahora con la pandemia, el apoyo del Estado solamente fueron a los hombres, porque no tenemos una asociación. Al no tener una asociación no estamos formalizadas, no tenemos derechos a poder recibir el apoyo. Entonces, las mujeres de mar, que igual bajaban a trabajar, veían que solo la cola para víveres eran para los hombres. Entonces, es cuando en una pandemia que nos han debido apoyar, no se logró porque no estábamos juntas, porque yo siempre digo, juntas somos más fuertes y vamos a lograr más cosas. Bueno, lo ideal sería crear a partir de esa asociación pequeña que todo cambiara a nivel estatal, ¿no? Ese es un poco el objetivo, ¿no? Final. Sí, y que sea, por ejemplo, el Día del Pescador, que es ahora fin de mes, no solamente a los hombres que les den casaca, abusos, cosas que se necesitan, guantes. No, no solamente a ellos, a nosotras también. Nosotras también nos mojamos a las cuatro de la mañana, entramos y cuando en algún momento he dicho, ¿por qué nosotras? No, pues que tu marido te dé. Me dan esas respuestas gente de las instituciones y yo solo respiro hondo y digo, eso va a cambiar, pero si yo no hago, si yo no creo el cambio, va a ser un poco más complicado. Claro. Raquel, está hablando de esas situaciones que aquí nos llevan a muchos años atrás, lo de respirar, lo de aguantar, todo eso ya es historia desde hace ya unos cuantos años, afortunadamente, en España, pero eso era aquí, así, tal cual, también. No era tan fuerte como lo están sufriendo ellas. Aquí siempre ha habido un respeto por el trabajo de la mujer. Siempre han sido reconocidas, han sido la ayuda, pero siempre han tenido, prácticamente, no han estado discriminadas de la forma que están discriminadas ellas. Se estaba en un segundo plano, no estaban en primera línea, pero no al extremo. No al extremo que están en su comunidad, donde ella vive o en su país. Karim, pescadora artesanal, has dicho que tu padre no se dedicaba a la pesca. ¿Alguien en la familia? ¿Por qué pescadora artesanal? Ya, yo te explico. Yo de niña corría olas, practicaba el surfing. Entonces, en la orilla, después de salir, yo veía cómo los pescadores ponían las redes y entraban. Y una vez yo estaba yendo en un omnibus y un pescador subió con pescado en una batea y quería pagar el bus con pescado. Y me pareció tan anecdótico y ellos no querían. Y yo lo había reconocido y le dije, yo le pago su pasaje. Entonces, él me miró y me dijo, ah, tú eres la gordita que corre olas, ¿no? Y le dije, ¿me puedes llevar a pescar? Cuando me dijo, claro, te pones en la prueba para que ingreses conmigo. Desde ese día, cuando él remaba y me contaba su vida del pescador y levantó la red y me dijo, gordita, me has traído suerte. Sacó un lenguado de seis kilos que mide más de un metro. Y esa felicidad que él irradió hizo que yo me dé cuenta de mi vocación. Y yo quería ser pescadora artesanal. Ese día llegué a mi casa y en la cena, feliz, le dije a mi papá, papá, yo ya encontré mi vocación, voy a ser pescadora artesanal. Mi papá, lo primero que me dijo, la pesca es cosa de hombres. Anda, estudia una ingeniería. Y por cosas del destino, al día siguiente salía a jugar fútbol, porque yo siempre he sido futbolista, y un amigo de mi casa me dice, ingresé a estudiar ingeniería pesquera. Ingeniería y del mar, yo voy a estudiar eso. Entonces, postulé, ingresé a estudiar una carrera que tenía que ver con mi vocación marina. Entonces, pero yo cada ciclo en la universidad decía, yo voy a ser pescadora artesanal. Y los profesores decían, pero ¿por qué? Si una mujer, yo le decía, sí, ¿por qué no? Pero no hay mujeres, por eso mismo. Porque voy a ser la primera que voy a poner el ladrillo. Y llevé el curso de marinero de pesca en la ciudad que te digo, cuando era joven. Y como varios me pusieron trabas, también hubo personas que me dijeron, recuerdo un profesor me dijo, has llevado el primer curso para ser patrón de pesca. Serías la primera mujer patrón de pesca. Y eso es lo que necesita el Perú. Un ejemplo para que las nuevas generaciones te vean y digan, ella pudo, ¿por qué yo no? Y eso es lo que yo busco, ser un referente a nivel nacional, para que las generaciones que vengan no tengan un ambiente tan hostil. ¿Recuerdas el primer día de faena, de salir con el barco ya profesionalmente a recoger pescado? ¿Recuerdas ese primer momento? Cuando he llevado cursos en el norte del Perú, ya en una embarcación de 5 toneladas para pescar anchoveta, que se hace con una red de cerco, entré de noche y el patrón, cuando me vio llegar a la embarcación, ellos pensaban que era una mujer, pero para otra cosa, ¿no? Entonces, una mujer para todo, dijeron. Y yo dije, ¿qué? Y yo ya tenía fruta, ya me habían dicho, ese ambiente es súper hostil. Entonces tú, como juegas fútbol, tienes que ser casi empática, pero tampoco siempre manteniendo... Entonces el capitán, recuerdo que me dijo, ¡Uy, ahora no voy a pescar nada, me vas a salar! Y yo le dije, señor, conmigo va a golpear. Le apuesto que usted regresa a Chicha, o sea, con el bote lleno. En el momento que estaba navegando, yo ya había llevado el curso de navegación electrónica, sabía cómo leer una ecosonda, un fish finder, los equipos de navegación. Entonces, él, en el momento que ve que llega el cardumen, hace la señal para que todos empiecen la faena, pero no se había dado cuenta que venía más en el siguiente lado. Entonces yo le digo, capitán, mire, van a tener que cortar la red, si no, nos hundimos. Entonces se volteó y dijo, ¡Tienes razón! No, no se ha salvado. Y llegamos Chicha, como se dice, el bote lleno. Y él decía, no, ella es una persona preparada. Y gracias porque... Ellas habían hecho toda la faena y le decía, ¡Capitán, capitán, mira la pantalla! ¡No molestes, mira! Y lo tuve que voltear y me dijo, ¡Oh, sí! Y se tiene que tirar una persona para romper la red, porque si hacían el cerco con toda esa cantidad, era una embarcación de cinco toneladas y eso marcaba ocho toneladas. O sea, nos hundíamos sí o sí. Y yo dije, no, yo decía, tengo 21 años, yo quiero seguir aprendiendo, ¿no? Y ese fue el curso que llevé, que es pesca de anchoveta para el consumo humano directo. Pues mucho trabajo por delante. Queda, ya te lo he dicho, Raquel, constancia, paciencia y como tú has dicho también, respirar hondo en más de un momento, pero no bajar las fuerzas, no bajar la guardia. Y bueno, cuando Adomar vaya allí a Lima, pues ya pediremos que a la vuelta que nos hagan algún resumen de aquella estancia. Esto no he hecho más que empezar, ¿verdad? Sí, este es el primer peldaño, ¿no? Y lo que sí le digo a Raquel, ahí sí vas a tener que respirar hondo varias veces al día, ¿no? Pero yo al ser profesional en la pesca, me dan un respeto muy diferente que a mis compañeras que solo son pescadoras, pero eso es lo que yo quiero cambiar, que todas merecemos respeto, no porque uno es mujer, el hombre te tiene que decir lo que le pasa por la cabeza, ¿no? Entonces, en varias oportunidades, yo para que no me falten el respeto, en vez de decirme señorita, soy señora, les digo. Se dice, señora, ahí tengo tres hijos, porque es la única manera que te puedan respetar, ¿no? Por ejemplo, cuando yo entré al muelle, donde no me dejaron ingresar, con el pescador que fue con el primero, todo el mundo lo miraba y le decía, oye, ¿cómo vas a traer a una mujer en la pesca? Y él dijo, ¿qué pasa? Ella es mi hija. Pero él era rubio, entonces, solo que se parece a su mamá, ¿no? Entonces, ya me veían tanto pescando que un día para otro, ya no podía, la espalda es algo que, una de las primeras partes del cuerpo que te pasa la factura, la pesca, ¿no? Entonces, él ya no me acompañaba. Y me preguntaron, oye, tu papá, no, que está mal de la cadera, aparte de la cintura, y ya me ha enseñado. Sí, sí, bueno, sí, si él te ha enseñado, puedes entrar acá. Pues, esperemos que esto sea el inicio de una bonita relación y quede como resultado la creación de esa asociación allí en Lima-Perú y que cambie esa realidad del sector de las mujeres del mar de la pesca allí en Perú. Muchísimas gracias por hacer esta parada aquí en esta visita y contarnos esta experiencia y hasta la próxima, que ya hablaremos de la nueva asociación que creas allí. Gracias. No, gracias a ustedes y un especial agradecimiento a Raquel, porque desde el primer momento que yo me puse en contacto con ella y he sentido esas ganas de querer enseñar, no de quedarse con sus conocimientos, sino de dar un apoyo que para mí me va a ser, que es muy enriquecedor para el camino que yo estoy trazando y estoy segura de que se va a llevar a cabo y lo voy a realizar en menos de lo que piense. Perfecto. Raquel, muchísimas gracias y es un plaer, ¿no?, hablarán de personas asignadas que tienen muy claras las cosas y a lluitar para cambiar el mundo. La verdad es que lo tengo muy claro y desde Adomar le daremos todo el suporte que necesite y yo me comprometo personalmente a estar allí las 24 horas del día y para cuando ella me haga falta a siguiente, a mí y Adomar y a toda la ciudad de Gandía que seguro, seguro que estará desvenida y apoyamos. Perfecto. Muchas gracias. Hasta una próxima. Pues ya hemos visto todo un referente, ¿no?, de lluita, de constancia, de querer cambiar las cosas, esa realidad de las mujeres en el que hacen a Perú, las mujeres del sector de la pesca, del sector de la mar, y esos referentes que han buscado el Estado español, entre esos referentes se encuentra Adomar, la Asociación de Dones de la Mar del Grau de Gandía, que continúen sent referent i moltes veus que volen coneixer-les per a calcar, podríem dir, la seua tasca. Posem el punt i final a este Temps de Magassín. Gràcies per acompanyar-nos, per estar ahí i els esperem, així, en Telesafor, en un pròxim programa. Agricultor, en Agrosafor te asesoramos sobre los tratamientos más adecuados, plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos, disponemos de pastillas enraizantes para plantones y hortícolas. Consulta sobre tratamientos para plagas, los mejores abonos ecológicos. Somos distribuidores exclusivos de Rocinante, tu escudo contra los ácaros, que potencia la actividad biológica, reduce el riesgo potencial para manipuladores y aplicadores y sin problemas de manchado de frutos y de gesta. La mejor solución para luchar contra las malas hierbas de difícil control y el desembarado, lista para su uso, de secación de varetas. Tenemos todo tipo de herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjos, frutales, plantas hortícolas, plantas tropicales, aguacates, previa reserva, Agrosafor, calle Palmera, Polígono Industrial de Miramar, teléfono 96-280-2087. Agrosafor, la solución a tus tierras y tus cosechas sanas. Agrosafor ha patrocinado el magazín diario de Telesafor. Agrosafor